... ... Muy divertido también, ¿no? Y ver las caras de... Pues de que muchos no entienden lo que se dice, Pero bueno, como dicen, la música no tiene lenguaje Qué divertido fue, me divertí muchísimo Y mañana vamos a estar en la mesa de la música también Que digan que estoy dormido y que le traigan a mí Que digan que fue el mar mío y que le traigan a mí Que en un poquito hay que iros, si no lo debemos ¡Ven, fin! Vine a hacer varias presentaciones con una compañía que se llamaba Divas a C A presentar un espectáculo que se llamaba Dona Giovanni Que era un espectáculo basado en la ópera de Mozart También estuvimos en otra que se llamaba Atracciones Fénix Y pues veníamos, íbamos, veníamos, íbamos, veníamos Pero ahora ya vine, pues así, solita y con mi pura voz de rabalera vernácula Guadalajara 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 con los maravillosos y un concerto en la mairie en la presencia de M. el embajador de Mexique y está presente y también tenemos un acuerdo bajo el agido de la UNESCO sobre muchas animaciones culturales que se basan en el tema de la diversidad cultural y estamos muy contentos de hacer esta manifestación en el primer arrondimiento M. el embajador de Mexique 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 M. el embajador de Mexique